y y y tú mantienes a tu esposo de aquí jajaja es un placer estar contigo pero realmente está contado conmigo cuidado porque estoy en la muerte hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un video mas de Real Belén Real Belén Real Belén Real Belén mi gente hoy vamos a estar visitando la tumba de Carla Maciel el cual fue el caso de una niña de 10 años que fue raptada y luego un año después su cuerpo fue encontrado en una fosa poco profunda aparentemente sin sus órganos vitales así que mi gente acompáñenme si no le ha dado like a este video por favor dale like comenta y suscríbete saludo mi gente ya vamos a tomar nuestro segundo vehículo ese ahí ya vamos a llegar a lo que es Pedro Brand Carla Maciel fue el caso de una niña de apenas 10 años que desapareció delante de todos sin dejar rastro la pequeña se encontraba en una actividad religiosa junto a su hermana gemela de nombre Pérez Lamaciel el 25 de junio del año 2015 al llegar a casa la madre preguntó a la hermana gemela de Carla Maciel que donde estaba su hermana a lo que contestó que se había quedado por los alrededores donde se celebraba la actividad religiosa al pasar varias horas de la desaparición de Carla la madre y algunos vecinos iniciaron una búsqueda exhaustiva en el sector Lo García del municipio de Pedro Brand dicho sector donde vivía Carla pasaría un año de intensa búsqueda cuando el 16 de agosto del año 2016 fue encontrado el pueblo de Carla Maciel en una fosa poco profunda según informaciones le habían extraído sus órganos por este hecho fueron condenados en junio del año 2019 Edwin Trinidad Infante y Juan Carlos Martínez a 30 años de prisión por el tercer tribunal colegiado de esa desmarcación por el secuestro y dar de baja a Carla Maciel mi gente si le gustaría hacer un aporte para el canal para poder seguir haciendo estos tipos de viajes lo puede hacer a través de Paypal voy a dejar el link en la descripción para surfboard Yo quisiera que no haya preso no que haya preso y no que haya preso como Engineering Entrenme ya tienes que tomar abren el mismo el puerto por ahí aquí que se abre no por aquí Edward que está monthly Miren mi gente Llegamos al cementerio municipal de Pedro Branco Ahí fue que llegamos Mírenla ahí Ella iba a cerrar el negocio Y iba a hacerme dos empanadas a mí ¿Cuál es tu nombre mi amor? Luisa Luisa ya te iba a cerrar ¿verdad que sí? Claro Pero hoy como tú llegaste Te voy a hacer la empanada tuya Ok Ah bueno ¿Y qué tiempo tiene aquí la empanada? Yo Yo vine a las seis y media No, no, no Por ejemplo ¿Qué tiempo tiene trabajando aquí? Trabajando aquí ¿Cómo cuándo? Vengo como Como de ocho a nueve años Ah no Pero ven acá Tú empezaste muy Una mujer emprendedora ¿Y tú mantienes a tu esposo de aquí? Lo mantienes ¿verdad? Yo no tengo esposo Ah bueno Soltero y buscando Mira A ti te va a ver muchas personas Mándale un saludo a la gente de Real Belén Saludo Bueno, miren, miren, miren Me va a hacer una de De pollo Y una de De queso ¿Verdad? Ah pero tú eres popular por aquí ¿Todo el mundo te bocea? Claro ¿Y tú pía? Yo soy famosa ¿Y tú pía? Hasta abrir Hasta abrir la cartera Bueno mi gente Mirenla ahí Donde me sacó Mis dos empanadas Una de queso Y una de pollo Ahí estamos Bueno Vamos a ver si es verdad Lo que dice la gente De que Luisa ¿Verdad? Todo el mundo bocea Luisa 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 Vamos a ver si es verdad Y la La servilleta Ay madre Ah bueno Se dejo encontrar Ah bueno Se puede casar Sí Señores ya anda buscando novio Que no tiene novio Nadie está Soltera sin compromiso Está buscando novio ella Mira ahí ¿Qué está comiendo? Bueno mi gente Ya no comimos La broza empanada Así que ahora Vamos a dirigirnos Hacia el cementerio Gracias por las empanadas Estaba muy buena Fue un placer Estar contigo Pero realmente Estás conmigo Cuidado Estar conmigo No hemos estado Miren Aclara esa vaina bien Voy a estar un rato Aquí en mi puesto Ah bueno Aclara bien Estar contigo Cuídate mucho Chau Señor Ahora nos vamos a dirigir Hacia el cementerio Según la versión Que dieron los dos jóvenes Apresados por el hecho La niña fue llevada A una clínica Y que supuestamente Le practicaron Una extraña operación Por lo que fue implicada La doctora Liliana Santana Hija del dueño De la clínica El dueño de la clínica Tras el escándalo Falleció Los ratores de la niña Acusan de supuesta Cumplicidad A la doctora Liliana Santana Y de haberle entregado Una fuerte suma de dinero Por la entrega De la niña Por dicha acusación La doctora tuvo que ir A juicio Donde fue declarada Un no al lugar Pero los abogados De la familia De Carla Maciel Han logrado De que se lleve A un juicio de fondo Sin aún conocerse El resultado Por su parte La doctora Liliana Santana Cada vez que puede Replica que es inocente Mientras que la madre De Carla Maciel Ha dicho en varias ocasiones Que se encuentra Desamparada de la justicia Al momento Este caso No ha quedado Del todo claro Miren mi gente Ahora si vamos Para el cementerio Ya Ya no comimos Empanada Ya estamos Más Relajados Así que vamos A proceder A entrar al cementerio Municipal De Pedro Obran Cementerio De Pedro Obran Municipal Pero en el tiempo De Mago Esa mata Está llena de Mago Es que está sepultada Carla Maciel O sea Aquí ya trajeron Lo que fue Sus Sus osamentas Miren mi gente No tiene Una lápida Ni un nombre Escrito Ya que los familiares Decidieron hacerlo Así No ponérsela Porque Como Que escuché Como que querían Como Ellos temían De que La profanaran Realmente Temían De que Fueran Profanados Los restos Así que Ahí Descansa Se ve Recientemente Había gente Aquí Le prendieron Una vela Le pusieron Esa flora Y otra Allí Vamos a dar Una vuelta Por aquí Vamos a dar Una vuelta Bueno mi gente Miren allá Allá Que se puede Justamente Ahí está La calle Vamos a dar Este caso es un caso muy lamentable de una niña que apenas comenzando a vivir con solo 10 años, lamentablemente falleció de esa manera tan trágica. Carla Maciel se encuentra sepultada en el cementerio municipal de Pedro Brán, en Santo Domingo. Mi gente, miren, aquí les traemos un hermoso girasol a nuestra Carla Maciel, de parte de toda la comunidad de Real Belén. Así que vamos a ver dónde lo colocamos para esa niña que se fue a destiempo. Entonces vamos a ver dónde lo colocamos, a ver si puede ser ahí. Bueno, creo que ahí está, ahí está bien. Creo que ahí fue el lugar más correcto de ponerlo, el girasol, porque ahí está, ahí si no es que la quitan no se va a salir de ahí, que ni la brisa la vamos a ver ahí. Pero parece que recientemente estaban aquí visitando. Gracias. 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 Gracias.